Chicos, vamos a hacer las aperturas de los Player of the Week El Maka me pasó un truco 100% oficial, no fake Dice que ya jugué el evento, pero que no tengo que recoger de la bandeja de entrada el tiro gratis Tengo que gastar 100 moneditas y me garantiza 100% a Fodem Si no me sale, vayan a su canal del Maka03 y le dan dislike a todos sus videos, ¿va? Vamos a tirar el penal, chicos El portero tiene 3 días quedándose en el centro, por lo tanto, lo vamos a hacer al centro, ¿ok? Donde sea, güey, es lo mismo, lo mismo dicen todo y el otro día la fallé Se viene el portero, dice Ronald Max Bueno, este penal va dedicado, si me tapa este penal el portero, tiene 3 días quedándose en el centro Si me lo tapa, voy a banear a Ronald Max una semana Ahí está, chicos, tenemos el goleciño Debemos andar cerca de la mitad de la ronda número 10 Donde vamos a obtener nuestro tiro gratis por el siguiente Costa Curta Todavía me falta bastante, yo creo que como en 4 días termino, chicos Entonces, chicos, vamos a ir a hacer las aperturas El Maka dice que el truco es tirar de 100 Maka, de afuera, con la fe y con los hombres, como dijo ese, ¿o cómo? El portero es Zamba Vamos por Fodem y el Garnasho A ver, déjenme ver si ya tengo... Es que yo ya tengo un Fodem, mi hermano Ya tengo esta versión, extremo prolífico Creo que tengo un interior de... Y mira, ven, es lo que les digo, hermano Este sí tiene menos finalización, ¿eh? No sé si hay mucha diferencia Oye, yo creí que había sacado el garbanzo Pero creo que fue en la cuenta japonesa Vamos por ese portero, chicos De afuera, con la fe, con los hombres Un saludazo a Mr. S, Mr. Saibot El cual cumplió años el día de ayer Muchas felicidades Un abrazo ese que te la pases muy, muy bien A ver, tengo un montón que no hago aperturas Y que no subo aperturas al canal Tengo como tres semanas o un mes o algo así Espero que esta vez no me dé al portero Y que sean unas muy buenas aperturas No tiene lucecitas adentro Y esto me huele mal Me huele a portero Lewandowski, hermano Está muy bien Pero ya los Lewandowski ya están nerfeados O sea, no tienen resistencia Son lentitos, letales Bien No está nada mal para empezar Ok, ok No me puedo quejar Pudo haber sido peor Nos salió, creo que el segundo mejor de la caja Nosotros queremos al tercero o al quinto Ahora sí, deben un toqueteo Uno a uno van Va Ah, el gratis a lo último Maca Lo que quiero es Es no gastar monedas, Maca Voy a recoger el gratis, chicos Sí, porque igual con el gratis Me sale Foden con el gratis Y el Maca me tiene gastando monedas aquí Uno Dos Uno Dos a Foden Y voy a dar dos al Garbanziño Bueno Si me sale Foden Dejamos de tirar, ¿ok? Dos, dos, dos Dedicado a Angélica F por el truco ¿Qué habla, señor? Ya dañaste el truco No, Maca Igual le dejan dislike en todos los videos del Maca, ¿eh? El Maca 03 en YouTube Una Dos ¿Cómo que dañé el truco? ¿Qué habla? El mini visual Bueno, ahorita no tenía luces Y después le van dos Es que Es que Angélica me dijo, hermano Angélica me dijo Angélica me dijo Dos, 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 dos Madre mía Angélica me pagaron Chicos, en el chat Lean ahí a todos El que dijeron dos, dos, dos Y me lo duermen A todo el que dijo Dos, dos, dos Me lo suspenden Por diez minutos Arruinaste el truco Madre mía Arruiné el truco, loco Ay, portero Un ochenta y seis Regularía firme Tiene pataón por bajo Oh, Dios mío ¿Qué hice para merecerme esto con a mí? Qué asco con a mí Eres una basura, en serio Después de la tragedia Viene la calma No puede ser algo peor A ver, el peor ya me salió Bueno, falta Yuri todavía Y Jorginho Y Dunk Cuatro, uno, uno Venga Uno Dos Tres Cuatro Uno Y uno a El garbanziño Gracias, Angélica Gracias por tu portero, Angélica Gracias Qué bárbaro, Angélica No puede ser más mal, Angélica En Twitch Predicción, predicción El que quiera participar en la predicción Ahí está ¿Ascensio me va a salir? No, quiero a Podem O al garbanziño Ese Podem debe estar rotito Ese sí tiene lucecitas, mira Ese tiene luces Puede ser una buena noticia Puede ser una mala noticia Toma tu truco, Maka Ahí está Arruiné el truco, eh Arruiné el truco, señores Tenemos al Podem Buenísima, señores Probablemente el Podem Más rotito Que ha salido Jugador de huecos Polivalente Puede jugar de interior Tiene 88 de finalización Mira ese control regate Buena aceleración Velocidad Trae impulsado La potencia El contacto físico F Regularidad normal Bueno, 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 bueno Parte de mi truco, mancazo Cállate, Maka Cállate No mientas por convivir, Maka Bueno Muchas gracias al Maka03 Si lo quieren ir a seguir A su canal de YouTube Así El Maka03 ¿Hacemos el último o qué? Es imposible que me vaya a salir algo, hermano Pero ahí dice Si sale el garbanzo A ver, último tiro Una predicción ahí, Botsito El 63% dijo que no me salía a FODEM Y el 37% dijo que sí Felicidades y muchas gracias por confiar a ese 37% Gracias Son los mejores Última predicción ¿Sale el garbanzo o no? Ya saca Yuri Lo quiero ver review Cálmate, Dams Voten Dura un minuto, chicos La predicción ¿Ok? ¿Sale o no sale en el último tiro el garbanzo? La verdad es que quisiera Al garbanzo o Cuña Nada más Y Marco Asensio No tengo ninguna carta Creo No estaría mal ¿Te salió pura porquería? F si guiña, mi hermano Ojalá te salga Duke Ojalá me salga Para banearte un minuto Ojito Se terminó la predicción, ¿no? Ya Venga Vamos Toqueteo en el chat Toqueteo en el chat 1, 1 Ok 3-1-3 Va 1 2 3 1 al garbanzo Y 3 a Cuña Estoy entre el garbanzo y Cuña Ahí estoy indeciso Pero ya sabemos que me va a salir Yuri El mejor lateral de la liga española Bienvenido a mi equipo, Calvito Bienvenido a los Calvitos FC ¿Se viene? ¿Tiene luces? Señores Señores Madre mía, loco Madre mía, lo que estamos haciendo hoy Bien ahí, eh Muy, muy bien, señores Excelente Perfecto Mejor aperturas no se pudo haber tenido Excepto al portero, ¿no? Por supuesto Gracias, Angélica Gracias Vamos a ponerle platillas, chicos Al superportero Lo tenemos por aquí Media 96 Lewandewski Media 98 Fodencinho Media 98 Y finalmente Al garbanzo El cual lo vamos a poner Por acá 96 El garbanzo, chicos Recuerda que Lo tienes que utilizar De interior Para que se le active El jugador de huecos Si lo pones de extremo No se le activa El estilo de huecos Pues nada ¿Qué les parece Los jugadores, chicos? El samba Este samba Señores Les quiero agradecer A los dos Chat A los de YouTube Y a los de Twitch Gracias Felicidades a los que ganaron Predicciones A los que confiaron en mí Gracias por todo Les agradezco un montón Ah, revisó X Antes de terminar Voy a revisar sus aperturas En X rapidito ¿Ok? Tenemos a Black Que dice Conami basura La primera vez en este juego Tengo suerte Dice A ver Le salió con un tiro Hermano Canavaro A Chris Le salió Foden Y el garbanzo 100 monedas Y el gratis Muy bien Muy buenas aperturas A Santi Le salió Foden Y por acá Al Maka No, hermano El Maka El Maka Ya no es el Maka O sea Últimamente ha tenido Muchísima suerte Supongo yo Que le va a hacer review En su canal Así que Vayan a suscribirse Al Maka03 Reviews God Muy bien, Maka Felicidades, mi hermano Alex Le salió Madre mía La borró Lewandowski Foden Y Zamba Bienvenido a los porteros Mi hermano Morpheus También, mira Lewandowski Y Foden O sea Que a Foden Lo están regalando A Aris Le salió El garbanziño Y a Vladimir Le salió Cuña Que me han estado diciendo Que está bastante interesante Bueno Felicidades, chicos Muchas felicidades Por esas aperturas Gracias por todo Gracias por Los trucos falsos Ya saben que no funcionan Pero en este canal Los inventamos Sobre todo el Maka Ya saben Gracias a la gente de Youtube Gracias a la gente de Twitch Gracias a las personas Que me compartieron Sus aperturas en X Y pues nada Déjame en los comentarios Que jugadores te salieron Te deseo mucha suerte Tira solamente Tira solamente si necesitas A este jugador Si no Tira el gratis Y ya está Ok Nos vemos en el próximo nuevo video Hasta luego Bye, bye, bye